Seguimos en el terreno legislativo. El diputado local Baltazar Gaona presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa para ampliar el programa de borrón y cuenta nueva. La iniciativa propone que se implemente durante el periodo comprendido del 8 de noviembre al 31 de diciembre del presente año, pues únicamente se había aplicado durante los primeros cuatro meses de este año 2021. Dicha propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Deuda Pública para su estudio, análisis y dictamen, para que posteriormente sea devuelta al Pleno del Congreso del Estado y sea votada para su aprobación. En su exposición de motivos, Baltazar Gaona refirió que con esta iniciativa se busca apoyar al pueblo, quienes por diversas circunstancias no han podido pagar sus adeudos, pues dijo que a ellos los eligieron como sus representantes para ayudarlos y esta es una buena manera de hacerlo. Con esto se condonan todos los derechos en materia de refrendo, placas de circulación vehicular y tarjetas de circulación, incluyendo sus accesorios desde que se haya generado la obligación de pago hasta el 2021 a todas las personas físicas y morales particulares y del servicio público que requieran la baja por fuera de uso y baja por destrucción, cubriendo solo el derecho de baja. En el discurso político dice que es para apoyar al pueblo cuando es un mínimo porcentaje de la población quienes tienen un vehículo. Pero en fin, pues es al pueblo.